Complicado, día de eliminación, todo se complica. Siempre. Vamos. Vamos. Momento del Pasaplata. Cocinero, llegó el momento de las entregas en este día de eliminación. Por favor, Tuzán, Ivo, acercarse con sus preparaciones. Vamos, chicos. Vamos. Hoy especial Cocina Griega. Ambos cocineros la primera vez que elaboran este tipo de preparaciones. Lo más cerquita. Lo más cerquita posible. Saben que después de esta entrega y de la evaluación, uno de ustedes va a quedar eliminado de la competencia. Yo sé. Cada vez estamos más cerca de saber quién se convierte en campeón de esta temporada de edición famosos. ¿Están listos, cocineros? Suerte para los dos. A ver qué sucede. Listo. Perfecto. ¿Cómo vienes? Bueno, en esta primera bandeja vemos el plato bien presentado, está prolijo, se utilizó toda la vajilla. El otro, la ensalada está bien, las papas las veo a simple vista están bien, el chayiqui muy bien. Ok, vos, Poli, ¿qué opinás? Este lo veo muy prolijo, quizás el chayiqui es mucho para comer eso, ¿no? Ah, es demasiado abundante. Cuatro personas. Ah, ok, perfecto. Pero bueno, la ensalada acá, este está bien, tiene la ensalada ahí, se luce más, tiene colores, los dos son buenos. Sí, perfecto. Son diferentes cosas. Ok, arrancamos a probar con cualquiera que arranque, muéstrame simplemente sin decirme cuál. ¿Cuál? Ok. Acércame el platito cerca del otro, así me resulta mucho más fácil. Ahí, perfecto. Voy con ensaladita griega. Pero ahora lo voy a mostrar también, ¿eh? Para que se vea, que pruebe. La cocción del cordero. El cordero estaba bien cocido, como dice Roberto. Las papas estaban bien, el zaganaki estaba bien, está un poquito quemado, seguro con la fritura. Y, no, en general, la salsa está bien, está bien de consistencia, estaba bien como la habíamos probado. Coincido, la carne está en el punto correcto, la ensalada está muy bien. Las papas, por ahí está un poco, pero quizás pues se enfriaron. Y el queso también está muy bien. Sí, me sorprende que está mejor de lo que he pensado. La ensaladita condimentada está bien también. Está muy bien. El pan es un valor agregado que se le pone para poder comer, pero no es... Solo hicieron ellos. Bien, listo, me parece bien. Dale, vamos con el otro. Vamos con el cordero. Acá... Acá hay algunas dudas, ¿sabes? Chico, ustedes, a discreción de ustedes, probarlo o no, le dejo la posibilidad de decidir. La ensalada. Este está... Está medio vivo. Es muy jugoso. Ya el cordero me cuesta un poco y si tiene... Es muy jugoso, ya me cuesta muchísimo poderlo comer. No. El tzatziki está... Todavía le falta un poquito... Se arregló bastante, pero no está como esperábamos. Al no colar bien el pepino, absorbió mucha agua y quedó... No quedó bien la consistencia. O sea, el contraste entre el yogur y el pepino se siente menos porque ahora es muy alimonado. Exacto. No, me parece. Sí, sí, exacto. Y la carne, ¿qué opinás? Y la carne, no, está muy cruda y le falta cocción. Coincido. A mí el cordero me gusta jugoso y a mucha gente también, pero está todavía más jugoso lo aceptable y entiendo que se había pedido igual a punto y eso no está logrado. Está crudo. Está crudo. Las papas están bien. El tzatziki quedó aguado todavía. Es verdad, se sienten como alimonado y le faltaría estar un poco más espeso quizás. Atención, Poli, Juan, tienen sus últimos cinco segundos para tomar una decisión. Bueno, Juan, Poli, estuvimos escuchando un poco atentamente las devoluciones. Juan, te voy a pedir que le cuentes un poquito a Ivo qué fue lo que encontraron en su entrega. Sí, en general el plato cumplió con los sabores griegos, el tzatziki estaba bien logrado. Bueno, las papas no están tan mal y acá se quemó un poquito el saganaki, pero en cuanto a los sabores está perfecto. Está, de alguna manera logró transportarlos un poquito a Grecia. Exacto, sí, sí. Bien, muy bien, Ivo. Poli, esa es la entrega de tu Sam. ¿Le contás un poquito con qué te encontraste? Sí, en este plato los sabores están bien logrados también. El saganaki está muy bien, la cocción es uniforme, es buena. Está bueno la ensalada también, pero la cocción del cordero está crudo. Y el tzatziki está un poco como aguado, debe ser el agua del pepino que quedó todavía. Bueno, cocineros, saben que ellos tienen una decisión tomada seguramente, ya se habrán puesto de acuerdo. Uno de ustedes queda fuera de la competencia y el otro sigue en carrera, se convierte en semifinalista. Suerte para los dos. No sé quién será el encargado de comunicar la decisión. Juan, ¿lo haces vos? Perfecto, te escuchamos. El plato que menos nos convenció es... Es el plato de Tuzán. Tuzán, estás eliminado de la competencia. Y vos, seguís en carrera. Le tengo que agradecer a David que me... porque en un momento se me... Te bloqueaste. Puse las papas fritas y quería darles el dorado que para mí tendría que haberle dado. Y bueno, Tuzán me siguió machacando con el rebenque. David, David te siguió David. Y de este lado estábamos Juan y yo. Y realmente es verdad que me bloqueé y seguí por tus órdenes y emplateé así como estaba y bueno. Bueno, hay que luchar hasta el final. Lo que son los detalles en la cocina es increíble, no termino de sorprenderme. Es importante no darse por vencido, seguir hasta el final, porque en un momento te empacaste y no querías hacer más nada. Sí, sí, nada más. Bueno, felicitaciones. Seguís en la competencia. Tuzán, quedas eliminado. Muy lindo el camino. Muchas gracias a todos. Vení, acércate. Te voy a poner acá porque es el último día que está con nosotros. Él ya queda eliminado. Quiero un aplauso grande para Tuzán. Gracias. Me encanta que sin tener conocimiento de cocina te hayas animado a estar en esta competencia, a aprender, porque aprendiste un montón. Sí, sí, a full. Y además porque viniste y nos entregaste, aparte de tu compañía, que siempre es disfrutable, un montón de shows hermosos donde nosotros también nos sentimos agradecidos y con mucho aprendizaje. Yo lo pasé muy bien. Si vuelven a hacer pasaplatos famosos o son los compañeros del espectáculo, anímense, vénganse. La experiencia es increíble y se van a ir con muchas cosas lindas acá. Así que gracias a todos. Todo nuestro cariño de toda esta gente que está acá, de todos nosotros, para vos, un aplauso grande. Nos vemos la próxima, Ivo. Nos vemos. A prepararse que hay mucho para dar y mucho por seguir. Hay que competir, hay que seguir, hay que llegar a la final, Ivo. Dale. Nos despedimos con este aplauso. Gracias a los dos. Gracias, Ivo. Nos vemos la próxima.